Te quisiéramos dejar estos dos boletos para todo tu auditorio. Realmente quien esté interesado en la plática, que te pueda contactar. Que me diga algo que sepa de Mauricio. Me parece. Un libro. Un libro. Exactamente. Que pueda ser el libro y demás. Recuerden que tiene que ser mayor de edad. Y bueno, los esperamos este 9 de noviembre. Muchas gracias por este espacio. Si quieres decir algo. Para nosotros es muy importante. Karina, que no se nos olvide nada porque luego se nos chispotea. Es decir, es típico que salen de aquí y dicen, ay, no hubieras dicho esto. Pues bueno, realmente que sepan por qué seguimos trabajando por la paz. En el caso específico de nuestra asociación, la cual presido, que es Abriendo Puertas en Quintana Roo. El por qué lo estamos haciendo es porque llevamos dos años específicamente trabajando en la zona más vulnerable de Cancún. Que se llama Villa Sotoche Paraíso. Entonces hemos venido haciendo un trabajo muy bonito. A veces se habla de lo malo que sucede, pero también están sucediendo cosas buenas. Y esto es solamente a través de la reconstrucción del tejido social. Cómo estamos llevando nosotros actividades deportivas, culturales, sociales, para que los jóvenes que son, vuelvo a repetir, nuestro semillero, empiecen justamente a saber nuevamente lo que son los valores. Y digo nuevamente porque creo que en este día a día se ha perdido mucho este valor. El valor de la vida. El valor del agradecimiento. Yo quiero agradecer también a la organización que yo represento. Yo represento a una organización que se llama WISO, que es de mujeres judías. Es una organización que tiene representación ante la ONU a nivel mundial por la cantidad de mujeres afiliadas y que hacen un voluntariado también impresionante. Sí. ¿Qué es lo que hace? Pues mira, en México hacen muchas alianzas también con el gobierno, han amueblado muchas escuelas. ¡Ay, qué bien! Hacen muchas cosas. Métanse en la página WISO, W-I-Z-O.org. Ah, WISO. Ajá. Ajá. Y van a ver, la verdad, que también hace una gran labor y yo me siento muy afortunada de poderlas representar. Métanse en la página WISO, 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 WISO.